... Vamos a continuar con el programa preparado para este tercer encuentro internacional de música docta con la presentación de la Academia de la profesora Carmen Díaz de la ciudad de Concepción. Los intérpretes, todos de ellos en piano, que tendremos la oportunidad de escuchar de esta Academia, son los siguientes. Rafael Simonovics, con un arabesque de Vermeule, Nicole López, con una sonatina, un ovivace de Clementi. Rodrigo Ojeda nos interpretará el opus 125 de Heller, un vals de Schubert, y estudio en la menor de Cavalewski. Y finalmente Giselle Mainet, una polonesa en do menor de Frédéric Chopin. Con ustedes, la Academia de Carmen Díaz de la ciudad de Concepción. Gracias. 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 Gracias.